Sabaneta, un curioso fenómeno, tiene hablando a todos los habitantes de un barrio. Un video aficionado registró estas imágenes que están viendo. Muestran a este árbol echando humo por orificios que tiene en su tronco. Las autoridades explicaron que todo se debió a que un hombre quemó un panal de avispas a dos metros bajo tierra y el humo se filtró por el tronco del árbol, que aunque luce fuerte, estaría hueco en su interior. Los bomberos están en conversaciones con la Secretaría de Ambiente de Sabaneta para buscarle una solución al problema de las abejas y los panales. Los vecinos del sector piden talar ese árbol para que no caiga sobre las casas vecinas, ya que está bastante seco.